¡Aquí Roger Baker 0, llamando a Roger Baker 6! ¡Me recibe Roger Baker 6, cambio! ¡Estamos atrapados, necesitamos a la arpillería! ¡Es inútil, no recibo más que estática! ¡Primero a seguir intentándolo si quiere salir con vida! ¡Roger Baker 0 a Roger Baker 6, adelante Roger Baker 6! ¡Fuego! ¡Este va a la esquina! ¡Albares en la segunda planta! ¡Por la derecha! ¡Roger Baker 6, me recibís, cambio! ¡Vamos, quiero salpillería aquí! ¡Nadie responde a la radio! ¡No puedo comunicar! ¡Well, necesito ayuda! ¡Vamos Ritwake! ¡Vamos Ritwake! ¡Buenos de aventura! ¡Aquí unintended! ¡Fuego! 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 ¡Y cerca un tanque! ¡Fuego! 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 ¡Aquí Roger Baker C! Ahora usamos! Ya son vuestras coordenadas y que participaremos con la soluciones con cambios ¡Al cansado! ¡Precisa a ayuda! Bites de localización en cambio Fuego en Dokuto ¡Justo en el blanco en el blanco! ¡Fuego! ¡Lo tengo en la vida! ¡Los francotiradores están dados acá! ¡No, no te muevas! ¡Hombre abatido! ¡No! ¡Acaba con esos francotiradores! ¡Francotiradores en el segundo piso! 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 ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Francotiradores! ¡Francotiradores en el segundo piso! 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 ¡Ven! 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 ¡Llegamos a ver! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están bombardeando el edificio! ¡Tenemos que salir pitando de aquí antes de que se nos caiga todo encima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!